Pese a el temor de que podría provocar una parálisis del gobierno federal, el presidente Donald Trump se mantiene firme en incluir en su propuesta de presupuesto la financiación del muro fronterizo. Sus prioridades no han cambiado. El muro se construirá. Es importante para prevenir la trata de personas, el ingreso al país de pandillas como la MS-13, el flujo de drogas ilegales, la inmigración ilegal. Nuestras prioridades están claras para el resto de 2017 y seguiremos pidiendo más en 2018. Así aclaró el vocero de la Casa Blanca los rumores de que el mandatario estaría dispuesto a esperar hasta el próximo año fiscal. Rumores que resonaron en el Capitolio y que recibieron el visto bueno del liderazgo demócrata. Eliminaría la perspectiva de una pelea innecesaria sobre una píldora venenosa que los miembros de ambos partidos no apoyan. Es una perspectiva peligrosa que la administración presione con tanta fuerza a favor de una propuesta tan incompleta e imprevista. A la tensión entre la Casa Blanca y el legislativo se sumó otro ingrediente este martes. La Casa Blanca se negó a colaborar con la investigación contra el ex asesor del presidente, Michael Flynn. Así lo denunciaron los líderes de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, quienes aseguran que el general retirado violó la ley al no declarar que recibió pagos de Rusia y Turquía. Como ex oficial militar, simplemente no se puede recibir dinero de Rusia, Turquía o de nadie. Y sí, parece que aceptó ese dinero. Fue inapropiado y hay repercusiones por violar la ley. Angélica Herrera, Voz de América.